¡Mirá! ¡Me tocó a mí! A ver... La predicción es... Gadis... Gadis atrapará... Atrapará a todos... Sí y no... A ver... ¿Dónde están los bonitos? ¡Ya vine, muchachos! ¿Dónde se me metieron, eh? Lo que está jugando es que me hace bien, dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, huerco! Tal vez están arriba los malditos... ¡Ay, Quiro! ¡Acá estás! ¡Acá estás, guapo! ¡Ay, no! ¡Lo se bajó! A ver, aquí voy, aquí voy... Ven acá, gracias por decirme dónde están, Bonivia... A ver... ¡Ay, le di, le di, le di, le di! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Corre, corre, rosadito! ¡Corre, rosadito! ¡Toma, toma! No lo ayudes, no lo ayudes, no lo ayudes, Bonivia... Ahí está... A ver... Ven aquí... ¡Ay, aquí estás, aquí estás! A ver... ¡Arriba! ¡Ay, papá! ¡Ay, ven aquí! ¡Y esto se va a controlar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! A ver, ven aquí, me falta uno, me falta uno, me faltan estos dos... Ven aquí, 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 ven aquí... ¡Ay, toma! ¿Dónde está, hombre? ¡Ey, ¿dónde se metió este cuato? Este cuato, este cuate... Dime, Mateo, ¿dónde está, Mateito? Dime dónde está... ¡Díganme dónde está! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! A ver, aquí debe de estar... Ven aquí, ven aquí, se van a escapar... ¡Ahí, aquí está! ¡Corre, perra, corre! ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver los resultados... ¡Nadie escapó! ¡Nadie escapó! Un aplauso, un aplauso para mí... A ver, aquí tenemos que bajar... Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar... ¡Ahí viene! ¡Correle, ahí viene la cosa esa! ¡Ahí viene! ¡Correle, ven! ¡Correle, ahí viene! Asustado, Potter... Ni un poco... ¡Rescátame, rescápame, rescátame, rescátame! La juventud está preparadísima... ¡Ahí voy, yo vivo! ¡Ahí voy, yo te salvo, yo te salvo, yo vivo! ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Ya pagué mi deuda! ¡Vámonos! Aquí me voy a meter... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Correle, correle, resiste! ¡Correle, correle, correle, correle! ¡Ahí viene para mí, ahí va! ¡Correle! ¡No, no subas, carnal, no subas! ¡Jálate, perro, jálate, perro, jálate, perro! ¡No te lo esperaba la estrategia! ¡No te esperaba la estrategia! ¡Correle! ¡Ahí! ¡Esa cosa! ¡Ayúdame, atrapada! ¡Correle, correle, Bonnie! ¡Correle, Bonnie! ¡Correle, Bonnie! ¡Vámonos, Bonnie! ¡Vámonos, Bonnie! ¡Que viene la vieja pedorra! ¡Vámonos! ¿Qué voy a meter? ¡Ay! ¡Perdísima, man! ¡Atrapadas! ¡Atrapadas! ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda, ayuda! Pero quedan todavía 2 minutos 40 ¡No manches! Escucho que chacalean ahí a mis camaradas, eh Me los están chacaleando a mis camaradas Me los están quebrando ¡Escapa! ¡Levántate, burro! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí viene, ahí no viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene la cosa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, vámonos! ¡No que no escapaba! ¡No que no escapaba! ¡Ajá! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡A ver! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡A ver! ¡Ahora sí, muchachos! ¿Dónde estáis? ¡Acá está una! ¡Acá está una! ¿Por qué no puedo pasar? ¡Ay, la muerte no se pierde! ¡Boni, ya te vi, Boni! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sácate, chacalá, catala! ¡Wa! ¡Tacarateca! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Boni, boni, 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 boni! ¡Ven aquí, boni, mía! ¡Ven aquí, boni, mía! ¡Cabecita de pollo! ¡Ay, cabecita de pollo! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Ya los vi, guapos! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡No manches! ¡No sé cómo los chacalé! ¡Oh, oh! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde vas, cabecita de pollo? ¡Acá hay otro también! ¡Ay, acá vas, acá vas! ¡Oh! 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 ¡Ven aquí, ven aquí, papá! ¡Ay, papá! ¡Te voy a hacer chocomil, chocomil! ¡Oh! ¡Huevito con chocolate! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡No seas campero! ¡No soy campero! ¡Ah! ¡Ya te vi también a ti, Mateo! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Había alguien allá! ¡Había alguien allá también! ¡Ven acá! ¡Ven acá, guapo! ¡Ven acá, Mateito! ¡Ay, Mateito! ¡Mateito! ¡No me vas a causar problemas, Mateito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te ayudaron a escapar! ¡Ay, papá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste? ¿Quién te dijo que salieras a comprar los frijoles? ¡Ay, papá! ¡Ven acá otra vez! ¡Ay, Yalinita! ¡Ay, Yalinita! ¡Ay, Yalinita! ¡Ay, Yalinita! ¡Ve dónde estás! ¡Ven aquí, gordo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh! ¡Poder! Tengo sangre en mis manos ¡Ah! ¡Te chútenla! ¡Ay, aquí está Mateo! ¡Ay, Mateito! ¡Oh! ¡Mateito! ¡Oh! ¡Ay! Te dije que me ibas a meter en problemas, Mateito ¿Dónde estás, Yalina? ¡Ven acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Chacalágate! Mateo también fue derrotado ¡Me quedan dos! 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 ¡Me quedo un minuto y las puertas ya se abrieron! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, aquí está! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Se me escapó uno! ¿A dónde vas? ¿Aquí? ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, guapo! ¡Ay! ¡Se me escapó! Se me escaparon dos ¡Ay! Voy a dormir en las alas y se valió la pena ¡Estoy listo! Dos, cuatro candados A ver Bueno, hay que esperar aquí Hay que tener paciencia ahora nada más Esto es de paciencia, muchachos Mucha paciencia, señor Miyagi, ¿eh? A ver aquí está ¡No, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Chucky! ¡Ay! ¡Sálvenme! ¡Yo los voy a ayudar! ¡Sálvenme! ¡Ay! ¡Ay! Ese se quedó dormido ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Córrele, córrele! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Ayuda! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí viene la Chucky, la Chucky! ¡Ah, la Chucky! ¡Ah! ¿Escaparon todos? ¿Qué te pasa? Tú eres mi punto principal ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Ah, mírala! ¡Gané con matarte! ¡Ah, ahí viene! ¡No pude salvarlo! ¡No pude salvarlo! ¡Es que se está campeando! ¡Se queda cerca del que está muerto! ¡Bonis, bonis, 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 bonis! ¡A ver, a ver! ¡Córrele, bonis! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Sálvame, sálvame! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Suelta! ¡Corre! ¡Déjame correr! ¡Está! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Pírate! ¡Vámonos! ¡Pírate! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí está la puerta de escape! ¡Ay! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Ay, me escapé! ¡Ay, no! ¡Me quedé pegado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Me escondí! ¡Me escondí! ¡No! ¡No te metes conmigo! ¡Te quebró, amigo! ¡Te quebró! ¡Te quebró! ¡Te quebró! ¡Te quebró! ¡Te quebró! ¡Te quebró! ¡Vete! ¡Ay! ¡Me quebró el maldito! ¡Yo siempre tengo que... ¡No, como otros! ¡Ajá! ¡Claro que no! ¡Tú no me dejas ganar! ¡Tú me matas! ¡Hora! ¡A ver! ¡Yo nunca te mataba en Among Us! ¡Y tú siempre ibas! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí están cerraditos! ¡Atrapada! 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 ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Escucha que viene. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Quírate! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No veo ni más! ¡No veo ni más! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡Ya escapé yo! ¿Y tú? ¿Y tú para cuándo? Para los que votaron que no iba a escapar ¡Tómale! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Puntos por fuera! ¡Puntos por fuera! ¡Puntos! Yalina ¿cómo vas? Intentando escapar ¡Nada! ¡Nada pero amigo! ¡Nadio se pasa por andar todo lejos conmigo! ¿Viste? 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 A ver Damiyan. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Estamos todos! ¡Gira! ¡Estamos toda la sanduca! ¡Gira! ¡Uuuh! ¡Nah hombre yo andue! ¡Nah! 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 ¡Gracias!